Bueno, la verdad de las cosas es que esta es una continuidad, que ya la empezamos el año pasado y que realmente nos ha dado buena aceptación de parte del comercio. Entonces, bueno, hemos decidido para este año realmente tratar de ampliarlo y comenzar con puntos claves que a veces son el Día del Padre, el Día de la Madre, el fin de año. Esta es una cosa que realmente el comercio siempre espera, las posibilidades de que toda persona que en este caso viene a la ciudad pueda tener posibilidades de comprar como lo tenemos todos cuando salimos de nuestra ciudad. ¿Con qué tarjetas? Las tarjetas son Master, Visa, Mastercard, Diner y Cabal. Y Cabal, bien. ¿Con estas tarjetas se puede comprar en 6 cuotas sin intereses? A 6 cuotas sin intereses, eso es para el, digamos, para quien va a hacer la compra y todos los comercios tienen también sus ventajas, ¿no? En ese sentido, así que por eso lo importante de esto que se realiza entre CAME, los centros comerciales, y hasta así que realmente es lo que tiene que ver con las tarjetas a nivel nacional, ¿no? En realidad es una cosa muy importante, todos los comerciantes tenemos que tener todo el tipo de armas, en el buen sentido de la palabra, para poder trabajar, para poder ofrecerle a la gente. Entiendo perfectamente de que nosotros en esto estamos trayéndole una solución por ahí a mucha gente que realmente visita San Carlos continuamente, y lamentablemente por ahí, si no cuenta a veces con todo lo que es la parte de local, todas las tarjetas locales, lamentablemente por ahí no puede hacer su compra a determinado tiempo. En este caso es un aporte más, es un apoyo más que el centro comercial le brinda a todos los comerciantes. ¿Esto comenzó hoy y se extiende hasta cuándo? Esto comienza hoy y hasta el día 15, que cae domingo, inclusive. Bien, va aprovechando las promos para el día del padre y demás que se brindan, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el paso que debe hacer un comerciante que quiere decir, bueno, yo quiero participar de esta iniciativa? Bueno, se va hasta el centro comercial industrial desde las 8 a las 12, todas las mañanas que tenemos nuestra administrativa, ahí se van a anotar, y retiran un calco que es identificatorio, mostrando así las 6 cuotas, que nosotros en la otra promoción no lo habíamos llegado a hacer porque había venido muy sobre la marcha, y en esta sí, todas las promociones que vayan saliendo seguramente lo van a demostrar con este calco que tiene que ver con el centro comercial de San Carlos. Bien, ineludiblemente deben hacer este trámite el comercio. Sí, sí, por supuesto. Es importante, ¿no es cierto?, para que realmente sentirse que está adherido al plan. Y que haya un registro también para el centro comercial, imagínate. Sí, principalmente porque quien, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME, nos pide por favor saber hasta qué punto tenemos nosotros el apoyo del comerciante para todo esto. Entonces, bueno, le pedimos a todos los comerciantes que realmente se acerquen porque esto también va en futuro, ¿no es cierto?, de todas las promociones que puedan seguir saliendo en el curso del año, y bueno, cada año vamos a tener más, ¿no es cierto? Claro, mayor adhesión en esta promoción, mayor cantidad van a venir en el futuro. Exactamente, exactamente. Eso es una cosa que tenemos que decir, la verdad, esto no sale para cualquier ciudad. O sea, esto es, nosotros nos anotamos en un, digamos, en un panorama que son muchísimas las ciudades de todo el país, porque acá no entra solamente la provincia de Santa Fe, entra todo el país, y hoy tenemos un trabajo muy importante que estamos haciendo con CAME, y bueno, por esa razón podemos lograr este tipo de cosas que yo quiero que el comerciante realmente lo sienta así, ¿no?, que es el esfuerzo que usted está haciendo para traer esto a San Carlos también, realmente equivale a mucho. Claro, y bueno, y además, si un comerciante mediante este plan gana 4, 5, 10 ventas más, ya puede cambiar la realidad económica del mes. Sí, sin ninguna duda. Hoy, todo lo que nosotros le podamos brindar a nuestro socio, en este caso, quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no?, es para socios y no socios, ¿no? O sea, si usted no es, o si el comerciante no es socio, tranquilamente puede ir a retirar también y anotarse. No hay ningún problema, porque esto es a nivel nacional, así que sea socio o no sea socio, a nivel nacional, nosotros tenemos haciéndolo en nuestra ciudad aquí, tiene que entrar sí o sí la promoción para todo comercio que trabaje con esas tarjetas. Vale.